Aunque ya no están con nosotros, su recuerdo sigue vivo. En nuestros corazones estarán siempre presentes Juan Bosco Martín. Luis Vicente Pagli. Manuel Vicente Sánchez. Amelia Pérez Calvo. José Recio Rodríguez. José Recio Rodríguez. Y la última vela de distinto color va para todas aquellas personas que durante este año han fallecido en todas esas y cada una de las injusticias que hay en el mundo. Fue maravilloso compartir vida con vosotros. Gracias por vuestro recuerdo. Un aplauso para todos. Pues como va siendo habitual aprovecho San Lorenzo, aprovecho que hay mucha gente en el pueblo, pues para dirigirme a vosotros lo más breve posible. Y sobre todo, pues me gusta siempre que escuchéis lo duro y largo que es el año. Que ojalá todos los que estéis aquí estuvieran durante el año. Que hubiera muchísima más vida los 365 días del año. Pero sabemos todos que eso de momento es muy difícil. Pero entre todos tenemos que conseguir que poco a poco la zarza vaya teniendo vida. Si vamos sumando días en el calendario con distintas actividades podemos conseguir llegar algún día a los 365. Tres palabras es mi pequeño discurso. Gracias, responsabilidad y comprensión. Gracias a mis compañeros de corporación. A todos y cada uno de los voluntarios. A todos los que vivís en el pueblo durante el año. A todos los que volvéis a casa por San Lorenzo. A todos y cada uno de vosotros por el apoyo extraordinario que he tenido en las dos pasadas elecciones. Primero como candidato a alcalde y segundo como candidato a senador. He sido, pues acaso alguno no lo ha oído, en el tema del alcalde, en las elecciones de los pueblos de menos de 250 habitantes que se vota la persona, el alcalde es más respaldado, con un 92,3% de los que han votado. Para mí es un orgullo y una responsabilidad el sentirme muy querido por cada uno de vosotros, sobre todo los que han votado y los que viven aquí en el pueblo diario. Y como candidato a senador, que fue, pues algo, pues una locura más de las que suelo hacer, el respaldo, ya no solo en la zarza, ha sido extraordinario. Casi 2.000 personas me votaron. Algo impensable para un partido, un PL, que con las siglas todavía la gente piensa que es de León. Y es del Reino de León, no quiero hacer política. Pero el apoyo era hacia mi persona y os estoy muy agradecido por la campaña del boca a boca que habéis hecho en todas las localidades donde habéis estado. Responsabilidad de seguir trabajando para y por la zarza. La zarza del presente y la zarza del futuro. Porque es nuestro lema, ¿no? Pensando en el futuro. Sin futuro estamos perdidos. Tenemos que maquinar, tenemos que pensar entre todos para hacer cada día mejor la zarza. Con apostas de futuro, sin pesimismo. Responsabilidad de acertar en las decisiones importantes y de cometer los menores errores posibles. Responsabilidad de atender a vuestros comentarios y observaciones con la calma y la comprensión que os merecéis. Porque no todos los días son iguales. No todos los días uno está en un estado de ánimo positivo y hay veces que no tengo calma. Entonces, a los que me ha faltado la calma en algún momento, os pido disculpas. Pido para mí un poquito de calma y comprensión para que cuando vengáis a decirme algo, alguna observación la tenga para poder ayudaros. Os pido también comprensión, empatía y ayuda para niños pequeños, donde empatía significa ponerse en el lugar del otro. Me gustaría que muchas veces os pongáis en el lugar no mío, sino el de mis compañeros. Sobre todo los que más tiempo están aquí, José y Vicente. Que os pongáis en supuestos, que os pongáis que es difícil gestionar. ¿Y por qué es difícil gestionar? Porque cada vez tenemos más proyectos, cada vez hacemos más instalaciones y cada vez será más difícil mantener las instalaciones al 100%. Y por eso os pido a todos y cada uno de vosotros, cada uno dentro de su responsabilidad que nos ayudéis. ¿Y cómo podéis ayudarnos? En la limpieza. Pues si cada uno es capaz de limpiar sus metros cuadrados que tiene alrededor de su casa, pues eso es un trabajo que ahorra nuestro albacil. Si es capaz de no ensuciar, sobre todo para los chicos jóvenes, de no tirar una botella a la calle para que venga otro, una colilla en la calle, pues eso mantener el pueblo y querer al pueblo. El pueblo se quiere demostrando pues esos detalles que os estoy diciendo. Pues con esas pequeñas ayudas entre todos podemos construir una caza de presente y de futuro. Os pido a todos que lo que nos hace ser diferentes es que estamos muy unidos, cada vez más. Y eso es lo que nos diferencia, como digo, siempre de los pueblos de alrededor y de los pueblos de la provincia. Que estamos unidos. Y unidos podemos conseguir una caza mejor. Por eso, os digo, en vísperas de San Lorenzo, ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Ellos dicen que son la peña más antigua de las actuales. Y me lo creo. Ellos dicen que son pocos, pero que en su lado recorrido han sido muchas personas las que han formado parte de la peña. Y me lo creo. Yo os digo que sois sencillos, naturales, coherentes, participativos y este año los pregoneros de San Lorenzo 2023. Este año se arrima especialmente con palabras como charanga, verbena, jologorio o reencuentros. Durante la semana alrededor del 10 de agosto, nuestro pueblo, la jaja de Pumaleda, se viste de fiesta. Con las fiestas de la jaja, pasamos con las tortillas de patata, todos sabemos quién hace mejor. Y como con las tortillas, no hace falta argumentos para justificar la afirmación. ¿Cómo vas a explicar a alguien qué se siente al volver los veranos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o si mismo hacemos a la del año pasado? No se puede, se vive y punto. Estas fiestas son tan especiales que los tarceños organizan las vacaciones y toman ellas para no perderse nada. Estos días en los que la España vaciada deja de serlo un poquito menos. Y la zarza, como cualquier pueblo, gana enteros de belleza. No tanto por los banderines en sus calles que permiten el presupuesto, sino por la alegría y la luz que da al ver a los hijos, nietos y hasta los bisnietos en la misma casa. A muchos familiares se la recibe de año en año. Y aunque hayamos aprendido que las videollamadas sirven para no olvidarse de las caras, no hay nada que sustituya un buen abrazo y ponerse al día con la familia y con los amigos como se ha hecho siempre, vino o cerveza mediante. Dicen que en la zarza y más en las fiestas se bebe demasiado. Y yo siempre respondo que es normal porque 365 días dan para mucho. Y que entre las novedades puede haber noticias por las que brindar. Pero ojo, no te esfuerces en impresionar. Poco va a importar ese extenso recién estrenado, la familia que empiezas a formar. Que tú siempre seguirás siendo la pequeña D, el chico D, el nieto D. No tiene misterio, ni pérdida dejar atrás de dónde has venido para centrarnos en la realidad de dónde estamos. Esto podría llevarnos a caer en la trampa que siempre ha habido clases. ¿O me vais a decir que es lo mismo una peña con sofá que sin él? ¡Ay, si no sofás hablasen! Si esos sofás hablasen, lo primero que dirían es que necesitan una limpieza. Luego habría que pagar su silencio porque las fiestas de la zarza son patria de las primeras veces. El primer amanecer con los amigos, las primeras copas, la primera noche de fábrica sin hora para volver a casa. Porque aquí todos nos conocemos sin el por qué preocuparse. La primera vez en que una cornoz y unas paletas te sirvieron para ir de cuerda, porque uno sabe cuándo es el concurso de disfraces, pero se le vuelve una difusa línea que marca el final. La plaza donde bailar es lo más. Sentirse libres y saltar como locos cuando suena el fiesta pagana. Cantar a voz en grito, torero, o hacer caso al cantante de la orquesta cuando nos pide movimientos imposibles al ritmo de Paquito el Chocolatero. O bailar agarrados, que es lo usual en cualquier verbena de pueblo que se precie. Aquí no eres nadie si no sabes defenderte de un paso doble. Y cuando acaba el baile, volvemos a nuestra vida. A eso que pasa entre la fiesta de un año y la del año siguiente, sumidos en obligaciones, el hormigón, el asfalto, y con la sensación de que la tarza y sus fiestas no deberían ser solo para el verano. Los auténticos os deseamos unas felices fiestas y por eso ¡Viva la Tarza de Pumareda! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo!